¿Qué es la canción linda? Bueno, la verdad es que el tema linda cuando Nico lo empieza a escribir en la historia siempre lo hace pensando en Sim porque él está como muy ansioso por verla, por dedicarle algo Es una balada que tiene una muy linda letra y que creo que termina siendo muy sincero en lo que dice y muy directo así como lo dice el nombre de la canción linda va sin vueltas, es directamente esto es lo que siento y esto es para vos Creo que es una canción súper bonita para llegar a una chica y decirle que es bonita Y es un tema que Nico lo escribe con mucho amor y como que pasa mucho tiempo escribiendo esa canción y la verdad que lo pone un poco nervioso porque es el tema que le tiene que dedicar a su amor pero no sabe si le va a gustar En realidad gran parte de la canción la compone Nico en la historia y después los chicos, bueno, Pedro o Simón se van copando, le va gustando y lo terminan haciendo el tema Este tema como que te lleva al amor, al romanticismo, al estar enamorado Con esta canción pueden hacer el primer approach con la chica que les guste Y fue un desafío para mí de verdad cantar esta canción y me encantó Si les gustan las canciones lentas, melódicas pero con un poquito de rock y de power, escuchen Linda Aprovecho para dedicárselas a todas ustedes Y nos vemos en un próximo Music On Y no te imaginas cuánto, cuánto ¡Suscríbete al canal!